LAGAT MOTOTOI NORMALLY, NORMALLY RESISTE MABIN 5 CENTIVES mmmm LAGAT MOTOTOI NORMALLY, NORMALLY RESISTE MABIN 5 CENTIVES RESISTE MABIN 5 CENTIVES RESISTE MABIN 5 CENTIVES RESISTE MABIN 5 CENTIVES ay 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 papi como en los viejos tiempos fuerza, fuerza, fuerza fuerza, fuerza, fuerza Toma para toda la masa No perro, no perro, no perro, no perro, no perro, no perro Resístelo, mami Pa, 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 resistelo, mami Pa, 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 dale Me traquea la Pa, 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 dale No te resisto, mi brother ¿Quién era ese wincino, mi hermano? ¿Cuál es el SPAR? ¿Cuál es el SPAR? No, no me afecta Mi oreja está entrenada ahí, hermano Mi oreja tiene abdominales de acá en las paredes Están parachapadísimas, hermano ¡Cállate, concha de...! Oye, oye, oye Van a ir a hacer concha de su madre Este piensa que está en su chacra, carajo Muchas gracias, don Archivo, hermanito Están negando el mago, Mayden Tú puedes con tu primera, puta ¿Qué tal supo, hermano? ¡Sigue, sigue, sigue! Habla bonito, hermanito Hola, bonito, no lo es así, hermanito Concha de su madre, hermano No, no lo es así, hermanito ¿Cuál infiel, hermano? Puta, hermanito, me hacen quedar mal con las... Con las... Con las... ¿Cuál infiel, hermano? ¿Listo quieres Q-man de Globo Terráqueo Mostrando Europa? Y África Globo Terráqueo Mostrando Europa Y África Globo Terráqueo ¡Ay, ay, ay! África Globo Terráqueo Mostrando Europa Y África Globo Terráqueo Mostrando Europa Hermanito, no más, famése Eso es una broma, Wilcito Hermano, eso me vuelve loco Es para mí lo que sea Pero no un Globo Terráqueo, fejete No seas así, fejete No seas así, hermano ¡Eeeeh! 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 ¡No es para mí, hermanito! Puta, yo que así vamos a estar 10 horas, hermano Me voy a volver loco, pecausas ¡Eeeeh! La gente se caga, lo peor es que la gente está spamiendo todavía Me encajaras, weón Me encajaras, weón Conjeta que dice ¡Y qué buenito mi maquita se va a volver loco! ¡Eeeeh! 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 ¡Hoy por mí, mañana por ustedes, peje! ¡Así va a ser, hermanito! ¡Se cagan, se cagan de rincha! Lo peor que está que... Que tal cualquiera no diga, tal que estaría y no hay maquita La niña va a ser manchada Ustedes se excitan, hermano Están ahí esperando el spam Sí, sí, sí Sí, Lobo Terráqueo Sí, sí, Lobo Terráqueo Sí, 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 sí ¡Lobo Terráqueo! ¡Eh! 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 ¡No hagas eso, hermano! ¡Te vas a morir! ¡Eeeeh! ¡Pero qué haces eso, causa! ¡Puta! ¿Qué haces ese gang, causa! ¡Concha de su madre, hermano! ¡Hermanito! ¡Me he levantado de buen humor, hermanito! ¡Estoy enamorado, causa! ¿Y vienes con tus huevadas? ¿Cómo podemos apostar? Necesito para pagar mi extorsión ¡Pipipi, macaca! ¡Papi, espérate, papi! ¡Siente, doctor! ¡Primero caliento! ¡Déjame calentar! ¡Déjame, estoy frío! ¡Metir los peos en el puerto! ¡Dipipi, me precauzan! Buenas tardes, Policía Nacional del Perú Denuncio que este sujeto vende drogas en Arequipa Y es más conocida como el Chupapinga Drogadicto Tiene desde Coca, Meta, Magía De todo tipo Por favor, arreste el Una de sus víctimas, Subi Science Puede dar fe de esto Hombre haciendo cerca vera de caballos Hombre escalando Hombre haciendo cerca vera de caballos Hombre escalando Hombre haciendo cerca vera de caballos Hombre escalando ¿Tú lo abres porque tienes boca, causa, no? Puta que Puta que mi padre escuche eso, hermanita Puta, me siento, hermanita, en la cocina Y la aprende, capsa Entonces me chicharon el puerto Muy buenas tardes, maquita Espero que te encuentres bien Solo quiero hacer una pregunta ¿Por qué, chucha, aprendes tarde? ¿Por qué he estado, papi, con tu prima? ¿Piensas que mi comida te puede escalar toda la tarde? ¿Está con tu prima y que te ataque el enlace a la batidora? Y cazas a la gentita por ser un falta de respeto ¿Y ahí tú por qué llegas? ¿Ya ha llegado? ¿Ya ha llegado? ¿Ya ha llegado? ¿27? ¿20 minutos tarde? ¿Tú ha llegado 25? ¿Tú ha llegado 25? ¿Tú ha llegado 25? ¿25 minutos tarde, causa, hijo de las 7 murallas? ¡Y yo no te he dicho ni pincho! ¡Y encima no te descargas tu cuenta en 22 veces, hermanito! Y te metes ahí tus apuestores ¡Hala! ¡Pulea, apesta! ¡Pulea, hermanito! ¡Mira dónde está la línea! ¡No puedo farnear! ¡Está muy adelante, mi soli! ¡Puncha de mar! ¡Ah, su madre! ¡Casco, hermanito, tengo del supo! ¡Concha de su madre, hermanita! ¡Me moría! ¡Oh, hermanito! ¡Pues, millón! ¡Pues, millón! ¡Que te pegue, Kri! ¡Que te pegue! ¡Puta, que este es una mula! ¡Ah, su madre! ¡Déjame spamiar, por favor, gente! ¡Que me voy a rayar! ¡Este es una mula! ¡De mar concha, de mar concha, de mar concha! ¡Que no pulé, papi! ¡Que no, aunque sea eso! ¡Que no haga! ¡Puta! ¡Que gente! ¡Gente, aseguren arriba, gente! ¡Aseguren arriba! ¡Porque este es una bestia, hermanito! ¡El parador casting André Elías! ¡Bujando 90 besitos, hermanito! ¡Muchas gracias, hermanito! ¡Volvi, estafadora! ¡Que ahora me das mi arcana, ¿no? ¡Entonces toma tu dosis de PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN Cantemos una gran humanidad. Si estas jugando Report Por qué chucha le veas tus trens? hermano, vas a sumar, se le vean los trens hermanito, cuando eres mi lane en brocarly, obviamente tienes que le vean, brotar, para encerrar y tienes que te pierde a cada rato bebé lindo, porque estás jugando de support pedado pero si vas a ir cariño, tienes que ir con tus trens porque vas a farmear ¿a qué tan difícil, da pensar? me mata fereo, me mata fereo estoy avisando que si me mata fereo me mata fereo o sea, se cagaron, fereo ya, me llevo el pinche fereo, fereo, fereo fereo monitario, no me hagas mucha huevada hay para terminar ceremonia de contemplación de la luna 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 No se ha utilizado el haun, compadre. ¡A ti deja de spamear! Estas están locos causas. Estas van a volar la opos causa. Estas van a volar la opos causa. El parador Mirko Caballero donó 30 besitos. Gracias. ¿Más que ya no te ibas a fedear? No eres hombre de palabra. Te mereces todo el spam del mundo globo terráqueo mostrando América globo terráqueo mostrando Europa. Y África globo terráqueo mostrando Ásia. Y Australia globo terráqueo. Yo no estoy a fedear hermanito, yo nací para hacer hard-car. Y África globo terráqueo mostrando América globo terráqueo. Globo terráqueo mostrando América globo terráqueo. Mostrando a Imperius montando a la flavita globo terráqueo. Y África globo terráqueo. Mostrando América globo terráqueo. Mostrando América. ¡Porque son la cagada estas pantalleras! ¡No tienen guaracaje! El parador John Ugarte me dice, donó 30 besitos, gracias. Hola, maldito fecal, no sabía que la daga era para farmear. Y un moderador ha eliminado el comentario globo terráqueo mostrando Europa. No, no, he sido yo re concha de tumores. He sido yo, pepelao. Y se acaba de insultar hermanito sin motivo de mundo, hermano. El parador Carlos Efe, el día, donó 20 besitos, gracias. Mata, qué buen chancho tiene el león. Pero definitivamente el mejor chancho lo tiene la flamita. Esos son chanchos, ¿ah? Ah, 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 ah. ¡No mereces algo, pepelao! Necesito beca B, carajo. ¡Necesito beca B, pelau! Chancho de su madre, pero ya he hecho mi misión, romperla hermanito. Esa es mi misión, no me necesito romperla. Y Australia, globo terráqueo mostrando Europa y África, globo terráqueo mostrando Europa y África, globo terráqueo mostrando Europa y África. Quiero sincerarme con ustedes, mucha huevada ya. Hermanitos, moderemos el spam, hermanos. Yo sé que es cague de Richard, pero es como la comida. Mucha sal es feo. Globo terráqueo y mostrando tu poto. Globo terráqueo y mostrando tu lengua de pincel. Mucho spam es feo, hermanito. Yo sé que es cague de Richard. El parador Diego Aguilar Carvajal donó 100 besitos, gracias. Tranquilicémonos, hermano. Por favor, hermanito, yo te pido así encarecidamente, hermanita, porque si no me voy a sacar la chala. Y te la voy a poner, hermanito, pero en la oreja, para que se te disloque el hombre, hermano. ¿Ya? Ya, hermanito. Muchas gracias, Johnnycita. Vamos a hablarnos con respeto, hermanito. Rámpete, rámpete, rámpete. Saca árboles, saca árboles, saca árboles. Ese Tinker. Está bosteando el Tinker, está bosteando, hermanito. Está bien, pero los vamos a ganar por romper torres, nomás. Por romper torres, causa. Claro, esa, esa es la voz, hermanito. Dios mío, puta, cae de arriba. Eso es, hermano, más Nike. Chapa quien sea, un Serhound, chapa quien sea. Bueno, bueno, vale, vale, vale la intención, vale, bueno. El parador HasHas donó 20 besitos, gracias. Gracias, HasHas. ¿Quién te vieron como silenció mi donación de globo terráqueo escrito y no es de spam? ¿Ese es su ídolo? No descansaré hasta ver que tengas 100 gatos sin y tus bailes ridículos te salvarán. Vas a caer, Makatin, vas a caer. Cuidadito, papi, cuidadito. Cuida tus palabras, papi. Oye, papi, ¿me estás amenazando, hermanito? Yo tengo una chave, hermanito, que es la voz. El parador, yo lugar de venir, te donó 20 besitos, gracias. ¿Ves a venir a mí con huevas? Acércate y escucha bien, maldito, al normal o sea, va por las huevas, modificalos. Hermano, primero, con respeto. Yo no te estoy faltando el respeto. Cuando el test inicia el primer de secundaria, ahí, no voy a decir mis respetos, diré yo. Mis respetos. 10.000 disis a test. ¡Piensa, pechato, piensa! ¡Estudia, sonso! El parador Eloy Marahona donó 20 besitos, gracias. Acá es el stream donde se perdió la humildad y prohibieron el spam. No. XD. Papi, pero... Papi, pero acá es papi. Yo solo... Pero ya me están... Ayer ya me han reventado la pesa de spam, hermano. Mi pesa, hermanita, está, pero con el chino roto. Oye, Bristol, hermanita, la acaban, hermano. ¿Tienen baibas ahí? ¿Tienen baibas ahí? ¿Tienen baibas, hermanos? Ya, bien, 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 bien. Si tú tienes ya todo, estará bien. Guardé acá, guardé el center, hermanita, guardé el center. No donen hasta que me pague el center. Oye, hermano Maximoto, ya te he pagado tus 17 soles. Oye, eso va quieto. Cuidado, cuidado, no ser tan hachorao. Pero no te metas así, Teo, el dinosaurio, hermano. Antes sí podías porque estabas pe criminal, ahora no puedes. ¡Esperen, mamá! Solo es defender, solo es defender. Y yo por alto, no veinte besitos, gracias. Con respecto a esta gente, ¿no se ha nacido la machita con chatumarque? ¿Qué? Ayer lo suponía, apaga, es mi era mis oídos, guán. Va, ahí por ahí. Polvos. Se mueren sus dos, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que abrir estos bachitos de tos? Las has cagado tú, Bristol, este, chancho, hermano. Tú las has cagado, este, digo, dinosaurio. ¿Cómo, chucha, te vas a meter contra todos tú solo, huevón? ¿No era mejor que esperes un toque que revive el Bristol ahí me echamos todos? Tú no, tú no, el dinosaurio, el dinosaurio. El dinosaurio acá la ha cagado. Se ha metido contra los cinco. Prácticamente se ha suicidado. El parador Luis Rojas con lo veinte besitos, gracias. Ya perdimos, concha. Ceremonia de contemplación de la luna. Ceremonia de contemplación de la luna 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 ¡Páguense, por favor! ¡Páguense, chicos! ¡Páguense! ¡Esta es pa' miar! ¡Esta es pesa que este concha de su madre! ¡Esta es pesa que este concha de su madre! ¡Nunca voy a subir a guardián, por mi caso! ¡Nunca voy a subir a guardián! ¡No estáis, hermano! ¡Solo la que tenía tiene que hacerse la puta la se metió puta madre! ¡¿Qué es este concha de su madre, hermano? ¡Papi, ya no es para mí, hermanita, huevón! ¡Que me metes así! ¡Me estás rayando, hermanita puta! ¡Me voy a volver loco, pelado! ¡Por favor, hermano! ¡Ya no tengo pelo, hermano! ¡No tengo pelo! ¡Me estoy volviendo calvo, hermano! ¡Me estoy volviendo calvo, hermano! ¡Me estoy volviendo calvo, hermano! ¡Ya no tengo pelo! ¡Final feliz, gente! ¡Ahora sí puedo comer tranquilo, jajajaja! ¡Cállate, recucha! Lo que vas a comer tranquilo es mi pichula ¡Esto va para toda la más carne! ¡Fuerza! 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 Besito para ti, querubino ¡Fuerza! 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 ¡Gracias!